¡Muy buenas tardes! Estamos de gana, estamos de fiesta, hoy con la señorita quinceañera, Jéssica Mejura, a ver, que se escuche el grito de las mujeres. ¡Vamos a ver un poquito la música, a ver! ¡Que se escuche el grito de las mujeres! ¡Ahora el grito de los hombres! ¡Y ahora aquí por un grito mexicano, raza! ¡Y ahora DJ, suéltame algo movido para que la gente se ponga a bailar, esta tarde! ¡Échale, primo! ¡Raza! ¡Vamos a la pista! ¡Me quito el faunero para ustedes! ¡Vámonos, raza! ¡A la pista, chandelales! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, les doy la rueda de la pincelera! ¡Raza! ¡Una rueda grande! ¡Raza! ¡Vamos, todos los que están atentados a bailar, raza! ¡Vamos, todos los que están atentados a bailar! ¡Vamos, todos los que están atentados! Vamos a hacer la rueda La rueda, la rueda Capelanes Capelanes, tiene el creador de la quinceañera Vamos, vamos a la quinceañera Haciendo la rueda La rueda, vamos Vamos, la rueda, la rueda Vamos, vamos, vamos A ver, cómo se va la esposa de Rocky Ábrame la rueda grande, por favor Ábramela, la quinceañera En el medio, a ver Abra más fuerte, más Más, 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 más Más grande, más grande ¿Qué pasó con la raza de Hinaldo? ¿A dónde está? Y ahora, a ver, el camelán Paleta de camelán, solo con ella El chazo de Rocky Vamos, raza, a ver, eso es primo Eso es todo Tú sí sabes El siguiente El siguiente Vamos Eso, ya sea vosotros Claro que sí Vamos, raza, ¿qué pasó? Tú sí sabes Vamos A ver, el siguiente Vamos Aquí me dice la señorita que viniera a dormirse ¿Qué pasó, raza? El siguiente El siguiente Eso es todo Yo no sé si es albito O el cerobón Pero, ahí está A ver, el siguiente Vamos, raza Eso es todo ¿Y cómo se baila? Hey, 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 hey A ver, una chica sexy Que pase Y tú ¡Oh! ¡Tú! ¡Oh! Claro que sí, raza Vamos a divertirnos esta tarde A ver, un caballero A ver, primo Vente para acá Y enséñale el movimiento sexy A ver Vente Enséñale el movimiento sexy Un movimiento sexy, primo Sacando la cadera Hey, hey, hey Claro que sí Eso es todo A ver, el siguiente Eso es todo, primo Díganse Tumbo Tumbo A ver La que se aquí, la que se salga A ver La mamita, la que se para acá Vamos Vamos al centro Vamos Díganse Hey, hey, yo A ver, caballero Fíjate con los dos niños Fíjate Eso Eso es todo, primo Vamos, vamos Vamos Hey, 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 hey Que como se baile el espacio A ver, el siguiente Eso es todo, primo Y dice Tumbo 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 ¿A dónde está la gente De Salud Río Colorado Los Ángeles Hidalgo ¿Qué pasó con esa raza? Raza Aquí Bailando A ver, a ver, adrivo A ver, a ver, vamos Vamos, vamos Acerco Ríjate, ríjate Dice ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡A ver, amigo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó, amigo! ¡A ver, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!